En rueda de prensa, el aspirante a la candidatura del PAN para la gubernatura del Estado, Marco Gamabasarte, señaló que a diferencia de otros ex-aspirantes que decidieron bajarse de la contienda, él se mantendrá en la disputa que tiene ahora únicamente a tres perfiles. Gamabasarte mencionó que la militancia del PAN se encuentra cansada de pleitos internos y descalificaciones al interior del partido, por lo que se mantendrá al margen de este tipo de actitudes que asumen otros aspirantes. Nuestro proyecto, sin duda, es el más fuerte, el más congruente, el más panista y, por tanto, el único que garantiza que el PAN saldrá unido ante los fantasmas de divisionismo que hemos visto merodear en los últimos días. Lejos de declinar, Gamabasarte invitó a Octavio Pedrosa y a Javier Nava a sumarse a su proyecto con la finalidad de terminar con las diferencias y divisiones que pueden generar otra derrota electoral para el blanquiazul. A que se sumen a este proyecto y así consolidar más la unión entre los panistas. Pero en caso también de que las cabezas quieran seguir enfrascadas en una guerra de diferencias que solo beneficia a nuestros adversarios, quiero pedirles a los seguidores de estos proyectos que no están de acuerdo en la fractura interna, que no se preocupen, que nosotros no vamos a excluir a nadie. CN13 Noticias